Sé que tú volverás La soledad te hará sentir dolor Aunque busques en otra no verás amor Como el que te di yo Sé que tú volverás No podrás olvidarte de mi habitación Tu ignorancia no podrá ponerle condición A lo que te ofrecí yo En cada momento que yo te hice mía Cuando tu voz en mi oído gemía Que yo era el hombre tuyo y que tú me amarías Y que no habría nada que nos separarías Tíralo al medio, 2.30 y también en breve La hora del chapeo Señores, anoche, 12 de la medianoche El que me está viendo a través de YouTube Se suscribe y también comenta Voy a saludar en el próximo video A los suscriptores más activos Así que pendiente al próximo video Anoche, 12 de la medianoche Sale y es lanzada una canción muy esperada Muy esperada El alfa, el jefe Había anunciado su colaboración con Anuel Y desde el primer momento La expectativa de sus fanáticos Y del que le da seguimiento a la música urbana Fueron muy positivas En el sentido de que era una colaboración Con un artista ahora mismo Anuel Que cualquiera quiere grabar O hacer un tipo de colaboración Resulta que la canción duraron en promoción Aproximadamente un mes Después de anunciada en lo que trabajaban Me imagino mezclaban voces Hacían video y demás Muy buena expectativa Tenía o tiene la canción Hace varios días Cuestionábamos El punto de que Anuel No había brindado un apoyo como tal Un simple post en una red social Que por más simple que lo vean muchos fanáticos Es un apoyo Así también los fanáticos de él Estaban a la expectativa Y no un post subido Dos o tres horas antes de lanzar la canción Mucha gente vio positivo La presión que quizás se le hizo a Anuel De una forma y logró subir el post Bien El video fue lanzado 12 de la medianoche El video fue rodado Por lo que tengo entendido Y por lo que vi En Miami Bajo un estudio Un estudio de grabación Porque las imágenes No fueron No hay imágenes del aire libre Sino todo bajo un estudio De televisión O de, repito Grabación Para este tipo de Videos musicales Algún tipo de conferencia Y demás Muy Bien logrado el video Lo que caracteriza A este tipo de canciones Un video donde Obstentosos vehículos Un video con Lujosas prendas Modelos muy hermosas Bueno, no recuerdo lo de la modelo Ahora mismo no recuerdo bien Pero Anuel Y el Alfa Una muy buena combinación En cámara Le sacaron el mejor De los provechos A Anuel Los directores Eso está muy Muy bien Porque recuerden Que Anuel Es una imagen Mucho más conocida Que el Alfa En otros países Y eso Subieron muy bien Manejarlo Los Los directores De fotografía Del video En cuanto A la canción Hay muchos comentarios Unos dicen Que le gustó Otros dicen Que no superó Sus expectativas Por Que fue una canción Que se hizo Por cumplir Es lo que dicen Muchos fanáticos Aún que dándole Un punto de valor A El Alfa Recuerden que Un dembow La mayoría De dembow Que ha hecho Que uno Que se hacen Con artistas Internacionales No se pueden cargar A nivel De versos Porque ellos No manejan Oigan bien No manejan El tiempo Rítmico De un dembow Dominicano Tampoco La jerga E independientemente De No se le pueden Dar muchas Barras En la canción Porque Está bien Que es Anuel Pero quien Se encarga De pegar La canción Aquí netamente En el patio Con sus cotorras Es el Alfa Anuel Es un Un plus Que sí También ayuda Dar la pegada Pero más bien Es pensando En otras aguas Esa misma canción La pudo haber tirado El Alfa solo Y se iba a pegar Como quiera Para los que quizás Dicen o cuestionan De que Anuel Tuvo muy pocas Barras Y recuerden Que también Cualquier cosa Que Anuel Grabe Y donde se monte Hay un sentido De agradecimiento Yo me imagino La cantidad De artistas Mundiales Que deben estar En agendas Para una colaboración Con Anuel Y el Alfa Por ejemplo Cuando Mozart vino Mozart dijo Que tiene una Colaboración Con él Hablada Incluso Fuera de aire Me enseñó Notas de voz Hablando con Anuel Que es cierto Donde ellos Van a trabajar Una colaboración Lo del Alfa Se dio de momento Se aprovechó Y se lanzó rápido Y ahí está el resultado En menos de un mes Los que escucharon La canción Los que apreciaron Que me puedan dar Un comentario Esta hora De su valoración Y apreciación De la canción Yo hice una Video reacción Anoche Como siempre A todas las canciones Estoy tratando De hacerle una Video reacción La voy viendo La voy escuchando Y voy dando Mi opinión La próxima Que voy a hacer Es la de Seki Vicini El remix De tiempo Con secreto Suscríbanse al canal Y atento a eso En medio De la video reacción Yo noté Que El Alfa Dijo una parte Para yo Aclarar O más bien Poder Dándole Quizás una Esclareciendo El comentario De los que pudieron Haber escuchado Eso Yo No tengo que Firmar con Jay-Z Si en RD Yo soy Jay-Z Dijo el Alfa En su canción Ustedes saben Lo que dijeron Los fanáticos De ese cortecito Si eso mismo Que ustedes se imaginan Que la puya Fue para Mozart La para Entiendo que no Quizás la comparación Vino Porque Jay-Z Es un artista Que ha firmado A otros artistas No solo Mozart Artistas mundiales Y personas ligadas Al espectáculo El deporte Están bajo La firma De Jay-Z Y por ello Él hace una comparación De que Él no tiene que firmar Con Jay-Z Si aquí Él se entiende Que es Artista Y empresario Yo lo vi así Ahora Que opina el público Vamos a escuchar La gente Que me diga Su apreciación De esta canción Silenciador El Alfa A no el doble A 809 566 1045 Que ustedes opinan Le gustó la canción No le gustó Por qué Vamos para acá Buenas tardes Buenas tardes Saludos Hello Buenas tardes Albert El Camionero Como tú estás Albert Estamos bien Aquí en la obra Tome tu opinión Sobre la canción ¿La escuchaste? La escuché Esta canción Está dura Y Anuel Metió mano Ahí Dio la ayuda Que se necesitaba Ahí está Gracias Hello Hello Buenas tardes Todo bien Mi hermano Adelante Tu opinión Brother No No creo Que sea una Puya Para amor Exacto Es más bien Un decir Claro Claro Tu opinión De la canción Hermano Dura Mi hermano De día a noche La estoy escuchando Gracias Hello Exclusivo Dime Pinto Papá La canción Está bien Ellos Se removieron Se movieron heavy Y tienen su vaina bien Pero que dicen Que la puya es famosa Eso es mentira Que no busquen chismes Que eso no es así Del 1 al 10 ¿Cuánto le das a la canción? 8 y medio Le doy Ok 8 y medio Buenas tardes Mi rey Por aquí no se va a dejar De vivir el chimoteo Y de la envidia Tu sabes como la gente De una vez poniendo Y diciendo Y buscando quinta pata Negro Tu opinión De la canción La canción Está bien Y la canción Está durísima Desde anoche Le estoy dando seguimiento Y el alfa Se quiso poner En esa frasecita Que él es el Papaupa de aquí Que le da vaina Ahí está Opinión del pueblo Luis Nicor Por Amig 104.5 Hello Adelante ¿Qué es lo que a DF? Tranquilo Mira Te escucho Te escucho De F Ajá Tú dices que a nivel De cotorra Al alfa le faltó Le faltó un chin Ok Para llenar la expectativa De los alfareros Le faltó un chin Tú eres Alfista Fanático de él Ok Y entonces No te sientes bien Con lo que él hizo No, no Me siento bien Pero le faltó Un chismar Para llenarnos Como él Y ese mismo comentario Lo pusieron varios De mis seguidores A través de YouTube Diciendo Acabándome a mí Porque yo le di Un 95 de 100 Es mi opinión La de ustedes Quizás es diferente Buenas tardes Dígame Bueno En realidad El alfa Le metió con furia Al que yo no voy Muy como entusiasmado Fue a Noel No, no sentiste Que fue una canción Que a Noel Le metió heavy Ok ¿Entiendes? Gracias Opina el pueblo Buenas tardes Acoro conmigo Para que te hagan millonario Acoro conmigo Para que te hagan millonario ¿Qué es lo que? Rey Yo no soy alfista Rey Dice un 11 De un 10 Perdón Yo doy un 11 Bien Bien Hello Hello ¿Qué es lo que? Te voy a dar un dato Esa puya No fue Para Mozart Exactamente Pero ahora Se quédate bien Esa puya Fue directamente Para el lápiz No, no, no ¿Qué pasa? ¿Cómo que para el lápiz? Va a seguir No, no creo Señores Hello Wea Mío, mío Dale ¿Qué es lo que? Tu opinión manito Papá Esta canción Su opinión Se respeta Buenas tardes No diga otra cosa Dice que la respeta Claro, imagínate Déjame decirte Yo escuché la canción Y tú sabes que yo Soy loca con Anuel Pero es como tú dices Él no No le llegó A la velocidad Del alfa Es que señores Poner a Anuel Con esa voz En un dembow Chael hizo magia Real O sea, él dio El todo por el todo Y como sea, sentí Como le quedó Como que quedó flojo Pero déjame decirte Algo acerca De la estrofa Que tú dices Del verso Ajá Dicen que no fue para Mozart Bien, porque ellos No tienen problema Exacto, no hay problema Porque si tuvieran problema De una vez Dicen, porque ¿Por qué él no dijo Tengo tanto dinero Como Jace Baina? Ah En vez de decir No tengo que estar firmado Porque si él se está Comparando con él A nivel de De dinero Y de poder Mete la firma Exacto ¿Por qué mete la firma? O sea, tú crees Que sí fue para Mozart Hubo una vainita Hay una surrapa Lo que pasa es que La gente no lo está viendo De esa manera Porque ellos dos Acaban de filmar Bien tropical O sea, no hay problema Realmente Buenas tardes ¿Qué es lo que es, Luis? Opina el pueblo 104.5 Luis Nicorporán Al Kendri Dígame al Kendri A mí no me gustó Para nada Yo lo escuché A noche de dónde Que salió Y a mí mismo Comenté abajo O sea, como fanático No llenó tu expectativa No, nada ¿Qué le faltó? Ok, dame detalles No, no No sentía No, él no Como que no se siente En esa voz Ahí El alfa va demasiado rápido No, él va muy Muy de calma Ah Bad Bunny Bad Bunny Durísimo Hello ¿Qué es lo que es, Chamaquito? No, en verdad Tú sabes que uno Fue el oyente Y eso Pero el Chamaquito Está flojo Estaba flojo Anuel Los dos El alfa también Sí, para el tema Para el tema Tú sabes No me llena Tú sabes que yo creo Que también algo Que nos malacostumbran Haciendo una expectativa grande Y luego uno espera de más Porque Estratégicamente Hay que venderlo Y uno se hace una idea Loco Eso va a ser el final Y a veces no Hello Hello Buenas tardes ¿Tu opinión, corazón? Para mí Estuvo excelente La canción Le doy un once De diez Habló El pueblo Meat